La que paga a ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches A Supergiros llega a la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance De tres cifras, solo des acercarte a nuestro punto Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones Autorizados de suerte Bienvenidos al sorteo número 3681 De la fantástica sorteo Autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior El 52-34 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por los delegados de este sorteo Jugamos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premios Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Juegalos de 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 2 En la segunda balota Tenemos el número 7 En la tercera balota Tenemos el número 2 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 8 27-28 es el número ganador Del sorteo de hoy 9 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades a todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde San Brano En el departamento de Bolívar Los invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La fantástica La que para ganar Feliz noche